¡Oh, Dios mío! ¡Lo dije, chicos! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡María! ¡Hey, no aguantes! ¡No aguantes! ¡Eso es! ¡Ábrela, ábrela! ¡Bien, bien, bien! ¡No los dejen jugar ahí! ¡Ahí, María! ¡Buena presión! ¡Vamos, mach! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, Luis! ¡Luis! ¿Tú vas ahí? ¡Ahí fue, ahí fue, ahí fue, Edwin! ¡Uy, marica! Pero fue cuerpo. Pero la empezó duro. ¡Luis, tú no juegas ahí! ¡Háblale en español a Luis! ¡Pilas aquí con la corrida! ¡Pilas aquí con la corrida atrás! ¡Eso, JP! ¡Max! ¡Eso es tu hombre, ahí! ¡No le dejen tocar el balón! ¡María, si viene este cuatro, lo coges! ¡Viene el tiro, viene el tiro! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Arbol, arbol! ¡Es de nosotros! ¡No, no, no! ¡Es de nosotros! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Lad them, let them! ¡Bueno, Max! ¡Tu jugador, tu jugador! ¡JP! ¡Uf! ¿Y el poste? ¡Háblense! ¡Háblense! ¡Luis! ¡JP! ¡Ah, JP se hirió! ¡Ahí, ahí! ¡A la banda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Cubre el medio! ¡Cubre el medio! ¡Háblense! ¡Maria! ¡Buena, buena! ¡Más rápido, más rápido! ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? ¡Está bien, está bien! ¡No, no, no! ¡María, María, María! ¡Ve, ve, ve! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Es de tres faldas para ustedes! ¡Tres faldas! ¡Sí! ¡Es de tres faldas! ¿Dónde? ¡Dónde vi dos! ¡Right here with Connie and him! ¡Es de tres! ¡1, 2, 3! ¡Oh, sí! ¡Otra vez! ¡Oh, ahí está! ¡Oh, ahí está! ¡Oh, sí! ¿Qué es el sexto? ¡Buena, buena, JP! ¡La falta, muchachos! ¡Buen provecho, Connie! ¡María! ¡Falta, la falta! ¡Son seis penales! ¡Ábre, ábre, ábre! ¡Ábre, ábre, ábre, ábre! ¡Qué pitaron! ¡Qué pitaron! ¡Sí, están desorganizados! ¡Sí, están desorganizados! ¡No se han despertado! ¡Simple, simple, simple! ¡Qué le cayeron rápido! ¡El medio! ¡El medio no debe estar abierto! ¡Ahí! ¡Empuja! ¡JP, Luis! ¡Eso! ¡JP, medio, medio! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Empuja! ¡Sí, está bien! ¡Sí, está bien! ¡Uy! ¡No, no se pase! ¿No se pase? ¡Túya, María! ¡Dale, María! ¡Mete pie! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, Max! ¡Buen provecho! ¡El medio no debe estar abierto! ¡No lo debe disparar! ¡Bien! ¡Eso es, eso es! ¡Lateral, lateral! ¡Ahí listos! ¡JP! ¡Max, listo! ¡Positioning! ¡Let them go to the outside! ¡JP, que ahí no pasa! ¡Push your forwards! ¡Sí, ahí! ¡Abrancen! ¡Uf, sí le pegó! ¡Sí, le dio algo! ¡Le pegó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La buena energía! ¡Espera el silbato! ¡Si es de nosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Control, control! ¡Vamos, JP! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, pásala! ¡Uy! ¡No, he was there! ¡You just didn't pick up your head! ¡Move faster! ¡Come on! ¡Vamos, equipo! ¡El medio no! ¡Vena, buena, Luis! ¡Buena! ¡Síguela jugando que no la han pitado! ¡Síguela jugando! ¡Ábrete, ábrete! ¡Bien corrida, bien corrida! Yo, I never see every play, boy! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Se regresa al medio! Decirles que aprovechen el sol, que el gol y no puede ver por el sol. ¡Por eso! ¡Pero no hemos tenido oportunidad! ¡Bien, Max! ¡Pero ya viene! ¡Ya viene la oportunidad! ¡Ey, despiertos! ¡Vamos, vamos! ¡Más preciso! ¡Luis! ¡Vamos, hermano! ¡Está bien, está bien! ¡La próxima, hermano! ¡La próxima! ¡Píela, píela, píela! ¡Están jugando muy raro! ¡Ya! ¡Max, muévete! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Muévete, Max! ¡Bien, Max! ¡Medio! ¡Atrás, atrás! ¡Detrás! ¡Edwin, detrás tuyo, Edwin! ¡Bien! ¡Bien, buen trabajo! ¡Bien! ¡Están cansados, party! ¡Ellos están cansados! ¡Claro, esa es la idea! ¡Están cansados, party! ¿Listo, party? ¿Nosotros entramos a...? ¡Ey, usted me controla ahora! ¡En la banca! ¡Pueden llenar agua, brother! Porque mientras yo tenga agua, yo no me cansé. ¡Parse! ¡Le traje limonada! ¡Go there and put lemonade on your bottle! ¡Go there! ¡There's a lemonade jug! ¡Inside the red card! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Max, Max! ¡Mari, Mari, empuja! ¡Que no se meta al medio! ¡Mari! ¡Bien, Mari, buena! ¡Está bien! ¡Bien gol, papá! ¡Está bien! ¡Solo un gol! ¡Jueguen en equipo! ¡Vamos a jugar como sabemos! ¡Juega, juega! ¡Sí! ¡Ok! ¡No me recuerdas! ¡No me recuerdes! ¡Sí, sí! ¡Estoy grabando! ¡Dale, derecha! ¡Buenas! ¡Dale, derecha, Connie! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, bien probado! ¡Les tocó, les tocó! ¡Buenas, tengan, venas! ¡Buenas, tengan! ¡Buenas, tengan! Si no encontraste el rollo! ¡Ahí, ahí, 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 está bien! ¡Vale! ¡Buenas! ¡Pega! ¡Buenas! Salió Equipo, equipo Atentos, atentos Atentos Puta Papi, yo puedo ver si te juegas Sí, sí, sí Sí, sí Sí Pilas que están presionando People are saying super the other But they only play the wrong Watch the game Don't watch the game Cover Then you know Vamos, vamos, vamos Eso es, María Bien probado Bien probado Atentos Atentos para el remate Al medio no, al medio no Buena, buena juega Contraataque, contraataque Voltece Ábrete, María, ábrete Eso, eso, eso Piedela, piedela Gol, 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 gol Oh, eso es, papá Uh Se va para TikTok Y para Instagram Y para YouTube Vueltense El tiro El tiro Atento Si es JP Uy, marisca Está bien, está bien, muchachos Jueguen su juego It's not okay Don't, don't do that It's not okay Don't do that Don't do that Don't do that Don't do it, boy Don't do it When I want to discard it Don't do it Por ahí, por ahí Al medio no te deben de jugar Stay, stay Stay, al medio no te deben de jugar Don't do it Don't do it Don't do it Okay Only you have time Only you have time Remember you go down more Mari Manon Buena Vamos, vamos Uy, marisca Eso es, eso es Edwin, ayú Vamos, Edwin Buena, buena Buena, Edwin ¿Cómo estás, Edwin? Uy, al medio no puede estar Buena, Max I've been recording for 11 minutes 11 minutes Que no salga 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 I'm a Max I'm a Max I'm a Max He can't scream like that Bro, that wasn't my fault Bro, that was That was That was Piela, María Dale, dale, dale Gol, gol, gol Uy Está bien, está bien Se la quitan, se la quitan Buena Eso es, JP Uy, parce Buena idea, buena idea Calienta, calienta, hermanos Tira ahí JP Ahí, fino Uy, marisca Vamos, Edwin No, marisca Sí R.F., time, time They have 10 seconds Déjala Rápido con JP Aguanta Bola quieta Bola quieta Uy, marisca Buena idea Buena idea Rolo ahí en el medio JP aquí con ella No dejes que toque el balón Rolo, no dejes que toque el balón Manny, he's gonna pass it left There you go Vamos, Edwin De nosotros, de nosotros Vivos, vivos ¿Quién está en el medio? Rolo, Rolo Ese es tuyo Ese es tuyo Bien, papá Bien Dale, Rolo Ayúdale, ayúdale Eso es, Edwin Tienes a Manny Tienes a Lady Bien probado No tiene nada No tiene nada, Edwin Buena, Leslie Síganla jugando Síganla jugando Dale, Lady Ayúdale, Manny Buen intento Buen intento Medio Rolo No te preocupes de ese Tú cógelo a él Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí salió Pero bueno Dale, dale Subieron Subieron Busca arriba Mira arriba Vamos, vamos, JP Buena, buena, Leslie Cambio 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 Oh, no, no, no No, no, no Nada, nada No, bro No, bro I'm not doing that I'm not getting You do that I'm not doing that Bro, that's not the worst idea I was like, bro That's just That's literally Te van, te van I'm not doing that I'm a boy's back I'm so good I'm not doing that I did it in Mexico Nah, nah, nah Eso ¿Quién va a entrar? Dale Dale, dale, dale Vamos Vamos Vamos, cuatro, tres Sí No Vamos, Lady Ay, marita Five, three El balón es de ellos todavía Solo aguántate ahí Aguántate ahí Descansa ahí Rolo Ahí fue Ese es tuyo, Rolo Lady, ahí fue Que no la pase Que no la pase Bien, bien No tienes donde ir Lady, ahí Ahí, Lady ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo ayuda? Rolo, que no la toque Mayo Que no la toque Mayo Ahí fue Presión, presión, presión Presión No, no, no Lo paran, lo paran, lo paran Eso es, eso es No sea, marica Sub, sub Dale, Edwin Bueno, Lady Bueno, hermano Toma, toma ahí Toma ahí Mi limonada Manón Mi guó, Manón Está bien Pasémosla bien Nosotros podemos Vamos, equipo Que no la toque Luis, que no la toque Detrás tuyo, Rolo Buena, buena Luis Ey, ey, pilas Pilas ahí El poste, mira el poste Rolo, detrás tuyo Dale, María Dale, dale, Luis Uy, parce Es que es difícil Es que es difícil Dispararle abajo Exacto 9 minutos 9 minutos Vamos, pitufos Vamos a presionar Con todo Buena presión, JP Buena presión Ahí fue, María Ahí fue Good shit Mierda Buena Good defense Yo estoy listo Para entrar otra vez Y hacer otros golecitos Estoy listo Estoy listo 5-3 5-3 5-3 Buena Vete, vete, vete Vamos, María Uy, Rolo Manon Uy Buena, JP Buena Ahí fue Ahí fue Dale Dale, dale Saca rápido ¿Quién es Luis? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? No 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 They play against them No 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 Oh, shit They play there They play against those guys All over there They're just training Subs La próxima, la próxima, Rolo Vamos, María So, wait, what color 2? Ah, it's blue Blue, man Bones O So You Bones ¡Woo! Abnorm